¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un book tag al que me nominó Evita Lecturitas y es el tag de los eternos pendientes. Es un tag original de Steril Reading, os dejaré en la cajita de información su canal y el de Evita Lecturitas. Y pues es un pack que nos pone la cara roja de vergüenza. O sea, madre mía, compramos muy por encima de nuestras posibilidades, ya os lo digo ahora, spoiler. Así que nada, empezamos. Primera pregunta, ¿cuántos pendientes tienes en tus estanterías? Vale, a ver, os voy a poner en situación, ¿vale? Recordad que yo llevo año y medio de baja, que en este año y medio yo tenía que hacer salidas, exposiciones para, pues, superando mi agorafobia. Entonces, ¿dónde iba yo? Al RedRid. ¿Qué he hecho yo en el RedRid? Pues encontrar muchos tesoros. Entonces, además, este pasado año amplié las estanterías, me compré dos estanterías más, que ya las tengo completamente llenas, por lo que este año han entrado muchos libros nuevos en mis estanterías. Muchos. Pero, lo que os digo, son de segunda mano. Os he encontrado muchos tesoros, muchos libros que quiero leer y, pues, les he encontrado muy baratos. Entonces, bueno, por esa parte no me siento mal, porque ya os digo que la mayoría han sido del RedRid. Pero, claro, me pongo a contar, cosa que si el año pasado a lo mejor tenía 50 pendientes, como muchísimo, ¿vale? Pues me pongo a contar y he dejado de contar en 210. O sea, yo pienso que entre 210 y 250 es la media de libros pendientes que tengo en mis estanterías. Porque no les he contado todos, pero, pues, aquí atrás habrá unos 500 o 600, más o menos. La mitad. ¡Qué desastre! Habiendo pasado esta pregunta vergonzosa, la siguiente es, ¿cuántos pendientes tienes en digital? Pues mira, en digital voy bastante mejor porque tengo 35 libros pendientes. Desde que empecé a comprar en Kindle, 35. Y es verdad que este último año he comprado bastante de Kindle Flash. Entonces, bueno, tampoco veo muchos bien, ¿no? Es una cifra bien. Porque es verdad que ahora estoy leyendo más de Biblio. Cosa que a lo mejor antes me compraba uno en Kindle y lo leía, ¿no? Entonces, como este año he ido leyendo de la Biblio, pues los que tengo en Kindle están un poco más abandonados. Por eso no estoy como leyendo de ahí, de Kindle. Y no se van los pendientes. Entonces, en la Biblio no he querido mirar los que tengo en favoritos. O sea, muchos. Es que, sinceramente, si ahora mismo no pudiese acceder a mis estanterías, con las que tengo en Kindle, lo que tengo en el Biblio por leer podría estar un año entero perfectamente leyendo sin tener papel. O sea, no problem. 3. ¿Te agobian tus pendientes? Entonces, más que agobiarme, tener pendientes, o sea, tener pendientes no me agobia porque eso significa que tengo libros en mis estanterías para elegir y poder leer. O sea, tengo libros que aún no he leído. O sea, prefiero eso a tener una estantería con libros que ya he leído todos y es como, yo no tengo nuevo que leer. O sea, yo soy feliz de tener pendientes. A mí lo que me agobia es tener tantos libros de donde elegir. Porque no sé si habéis visto mis tops de libros, pero yo no soy capaz de hacer un top de libros de 10 sin luego hablar de otros 5. O sea, yo lo de elegir lo llevo mal. Entonces, imaginaros con 250 libros pendientes para elegir. El que quiero, o sea, no, es en plan, quiero leer, sí, quiero leer este, 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 vale. Entonces, a mí, mis bloqueos lectores son porque tengo tanto donde elegir y quiero leer tantos a la vez que al final no sé cuál elegir y me estoy unos días que hasta que elijo estoy bloqueada. Ese es mi mayor problema. Contadme si os pasa, por favor, a ver si estamos unidas en esto. Cuatro, ¿tienes algún reto para bajar pendientes? Pues no, la verdad. He visto que mi compañera tiene lo del reto de 50 pendientes, creo que Vita y Nelly lo hacen. No sé quién más, pero bueno, he visto eso, lo de la estantería Acero también lo he visto. He visto varios retos de este estilo. Mi único reto ahora mismo es intentar leer, como lo tengo separado por género en las estanterías, pues intentar leer uno de cada género para que no me queden muchos pendientes de cada género en la estantería. Eso y también que como estoy vendiendo unos cuantos en Wallapop, el dinero que estoy acumulando en Wallapop es el dinero que voy a permitirme para gastarme en libros. O sea, solo voy a gastarme en libros nuevos o del Red Read lo que tenga acumulado de las ventas de Wallapop. Eso creo que lo hace la gata lectora, me suena que lo hacía. Y me parece muy buen plan, porque ya os digo que yo casi todo lo compro de segunda mano y no me gasto mucho, pero también es una manera de controlar los libros que entran, porque claro, no me gasto mucho, pero entran más libros con menos dinero. Eso también es un problemita de espacio. Cinco. ¿Los tienes todos juntos o de incógnito por las estanterías? Pues los tengo todos mezclados. O sea, sinceramente, pues de momento tengo buena memoria y pues me acuerdo de los que no he leído y los que sí he leído. Pero vamos, que están todos, están por tamaño, editorial, género y autor. No, autor ya no, claro, no está por autor porque lo cambié. Antes lo tenía por género y autor y ahora lo tengo por tamaño, editorial, género. Entonces, para que se vean un poco más ordenadicos. Pero bueno, que eso, que yo creo que lo controlo. Seis. ¿Cuántos libros nuevos han llegado el último mes? Les debería enseñar, ¿no? No los tengo a mano. Bueno, son cinco libros. Son cinco libros. Espanto de Laura Pérez. El de los agujeros. ¿Cómo sobrevivirá un agujero negro? De Jana Levin, que ha sido un regalo. Dos. Nuestro mundo muerto de Liliana Colansi. Tres. Después ha llegado el... Luego lo recojo. Después ha llegado... Tres. Después ha llegado el de la cabaña del fin del mundo. Cuatro. Y el quinto ha sido uno que me he comprado hoy. Las Final Girls de... Javi... Javi... Javi Hendrix. No sé decirlo. Que está en la habitación. Cinco. Que claro, que estamos en septiembre. Pero en realidad estos son de agosto. ¿Vale? O sea, en realidad... En septiembre me he comprado uno. El de Javi Hendrix. Y los otros son de agosto. Entonces, bueno. Bien. Siete. ¿Cuántos crees que vas a leer hasta final de año? Dependientes. Pues espero que el ritmo que estoy leyendo ahora. Que son cinco por... Por mes. Pues eso. De aquí a final de año. Pues... Veinticinco, ¿no? Se te preocupa, no me de diciembre. No. Veinte. Que suspendía matemáticas, ¿vale? O sea... Porque para mí los... O sea, claro. Es que no sé. O sea, para mí... Pendientes son todos los libros. Los libros que tengo por leer, ¿no? No es en plan... Si tengo tantos, pero estos son como... Prioridad, ¿no? Tengo todos pendientes. Ocho. Diez pendientes que van a caer sí o sí antes de fin de año. Bueno. Aquí he hecho una selección, pero no me lo tengáis en cuenta. Porque ya os digo que a mí esto de elegir... Hago no TBRs. O sea, esto va... Como me viene el día. Lo mismo un día digo... Uy, me apetece esto. Me levanto y digo... No, tengo más mod de esto. Entonces, bueno. Yo he elegido aquí diez. Aleatorios un poco. Nómadas nocturnos de Josh R.R. Martin. Intento ir leyendo recopilatorios de relatos. Y esto me lo regalaron el año pasado mi amiga Diana. Hola. Por mi cumpleaños y no lo he empezado. Y la verdad es que tengo muchas ganas porque el último que he leído, que es el que coescribió con Lisa Tuttle, me gustó mucho. Así que aquí está. Pendiente. Estío de Eddie Wharton. Este lo tenía pendiente para leer en verano. Y como es finito, a lo mejor, pues lo leo aquí. Ahora en septiembre todavía hace calor. Todavía estamos en verano. Y eso, a ver si cae. Otro que tenía pendiente. La Abadía de Norweide de Jane Austen. Este, como es así un poco gotiquillo y tal, para estas fechas, viene bien. Así que por eso lo tengo porque yo creo que sí que lo leeré. Uno que han reeditado este mes, creo que ayer o hoy salió, bueno, cuando lo estéis viendo este vídeo, hará unos días salió, El contrincante de Elia Barceló. Yo lo tengo porque lo conseguí de segunda mano, pero que sepáis que si lo queréis leer estaba descatalogado y lo han vuelto a publicar. Así que con la nueva publicación, pues me han entrado las ganas de leerlo. El último que me queda de mis estanterías de Duerme Vela es La ciudad justa de Joe Walton. Que, pues no sé por qué, es como que quiero leerlo, pero me da pena empezarlo para no acabarlo. No sé si nos pasa a veces esto. En realidad me quedan, de todo el catálogo que tienen, me quedan dos por comprar, que no he comprado, y el nuevo que va a salir ahora. Entonces yo creo que lo que estoy guardando, lo que estoy ganando en Wallapop, lo voy a destinar a eso o a otra compra de Dilatando Mentes o una mezcla. Entonces bueno, como todavía me quedan por leer, aunque este sea el último que tengo sin leer de la editorial, pues por eso lo he puesto. A ver si cae. Uno que llevo pendiente de él, Años. O sea, lo compré en 2016. Desde el 2016 que quiero leerlo. Estación 11, de Emily St. John Mandel. Y además hay serie, empecé a ver la serie. No recordaba que estaba basado en este libro. Me estaba flipando la serie y paré la serie para leer la novela. Entonces, pues también. ¿Caerá? ¿No caerá? Demasiados libros, de verdad. O sea, necesito un giratiempo, un DeLorean, un reloj, algo. Avenida de la luz de María Zaragoza. Este libro me lo regaló Niki. Es un libro que está ambientado en unos túneles que existen en Barcelona, ¿vale? Y esto pinta que va a ser mi mierda total y que va, y que para esta época, estupendo, maravilloso para leer. Otro que para esta época, bueno, tengo que empezar a hacer el no TBR y esto del mes de octubre y de terror y estas cosas. Pero bueno, Asuntos de Muertos de Nieves Moríes, ¿vale? Me encantó el Agujeros de Sol y este me lo regaló Diana y Selene. Y tengo muchas, muchas, muchas ganas de leerlo. Segunda parte de la trilogía esta estupenda de Red K Books de Viajes en el Tiempo. Que me mandó la editorial, el primero me gustó mucho y pues este es el segundo. Y creo que me va a gustar más que el primero, espero, porque la protagonista, o sea, el personaje este top. Y por último, El Castillo Ambulante de Diana Wine Jones. También tengo muchas, muchas ganas de leerlo. Y es que últimamente como que me apetece volver a ver la peli. Entonces creo que voy a hacer una doble sesión de leer la novela y ver la peli. Ya estoy sin voz. Esto no puede ser, o sea, no puede ser. Bueno, hasta aquí el tag. Sinceramente, como este tag se ha hecho en verano, yo estoy perdidísima. No sé quién ha hecho el tag. ¿Quién no ha hecho el tag? Pues ahí lo lanzo. Quien quiera hacer este tag, me estéis viéndolo. Y queréis hacerlo, nominados, ¿vale? Os nomino, os nomino. Y nada, muchas gracias a Evita por nominarme porque estos tags me encantan hacerlos. Y nada, un besito. Adiós.